La muerte para mí es la continuación de lo que uno nunca pudo hacer, o sea, es imposible que uno haya tenido tantos anhelos en la vida y haya querido hacer tantas cosas como un campesino tener una casita y que se muera y que después de muerto no la tenga, se me hace una mierda. La muerte yo creo que sirve para completar este cagadero donde no hay nada y donde todo está a medio acero, podrido, robado o usurpado o inimaginado por la gente que le da pereza para cambiarlo. Es divino que me hagan a desmarcar. Cine se me fue creando internamente, no como un deseo de hacer imágenes y de hacer sonido y de hacer una película X, sino que mis películas son tan hijas de mi propia ignorancia y de mi conocimiento precario del oficio, que fueron volviendo una especie de poesía paulatina, mi trabajo y desde hoy Gavea hay poesía, desde la grande pueblo hay poesía, desde la quinta bolígara hay poesía, o sea, pues fui de los pocos cineastas, quizá Pacho Norde también escogió esa vía de la asociación del intercambio de la imagen con el sonido, de la búsqueda de lo épico, de una construcción distinta. Pero yo tuve la construcción libertaria de la parte de la izquierda en Colombia, fui el más desfachatado, fui el más cómico, el que mis películas producían risa, no producían reflexiones hartas. ¿Carlos Mayor? ¿Quién es Carlos Mayor? Diré, ¡ah, ya! Ya sé quién es Carlos Mayor. ¿De Argentina o no? ¿O no de aquí? ¿Colombia? Carlos Mayor creo que es uno de los cinco locos más valiosos que ha dado el cine con colombiano y creo que esa locura ha elevado el alma de muchos y le ha dado a muchos y a muchos caleños las ganas de hacer muchas cosas. No lo conozco muy bien personalmente, pero yo diría que es una persona, no sé, brillante, es eso, es como que a pesar de cierta actitud física digamos es como una persona, sí, como una mente así iluminada y es muy divertido y muy chistoso. Una gran nostalgia del cine colombiano. Yo no hablo de mí como director de cine porque yo a lo mejor solamente soy un cineasta o un tipo que hago películas, pero un director de cine es un verraco como el Indio Fernández, que era rudo, manejaba, las mujeres las ponían cuatro patas, disparaba de tal manera, no se caía, tenía una cantidad de valores propios y sigo la lucha y soy el mismo Indio Fernández de la otra película. Yo creo que el cine de Mayolo para el cine colombiano fue muy importante porque él fue de las primeras personas en hacer películas sobre jóvenes, es decir, carne tu carne, jóvenes urbanos sobre una clase social digamos alta y también sus películas reflejaban un ambiente que vivimos nosotros que fue la época de la violencia. Entonces en sus películas está plasmada, ese clima de violencia que existió, ya no hay una forma documental sino hay una forma de ficción. Y también él le difundió lo fantástico al cine colombiano, toda esta cosa con el horror, con el vampirismo, con el incesto, eso fue muy importante. Y también él le dio al cine colombiano un ojo, su forma de encuadrar, los espacios que él filmaba, todos hoy ganados. Y también él le dio al cine colombiano un ojo, con el cine colombiano un ojo, con el cine colombiano un ojo, con el cine colombiano un ojo. Ese pareció muy teneado en la borrachera del otro día. No, no, para nada. Porque no he podido cambiar de opinión. No has podido cambiar de opinión. No. Ah, bueno. Si querés un trago te lo veo con mucho gusto. Seguí tras tu casa. Gracias. ¿Qué efecto faltó amigo? No, no. Mi vasectomía que tengo...? No, no. ¿Qué me querés? ¿Ah? ¿Que me quieres? Ah bueno, si Así si Yo me pongo grado cuando me quieres Yo siempre estuve enfermo Desde que nací chiquito Nunca entendí nada Yo tuve 4 grados de fiebre desde que nací Yo todo lo vi monstruoso Mi mamá no llegaba Los tacones, el sonido de los tacones de mi mamá Eran con eco lejano El sonido de los cubiertos de la mesa del comedor Y yo arriba en el cuarto de enfermo Me hacían sentir lejano A mi nunca me convenció este carradero Yo he sido Criado Y regañado a punteresos Yo he tratado De entender el mundo De gastar mi vida explicándolo Y el mundo sigue Igualito al río Que siempre tiene las mismas horas Yo me conocí con Carlos Mayolo Cuando yo tenía 7 años Y lo conocí por una explosión Mi casa quedaba en el barrio Versalles Y en el año El 7 agosto de 1956 Hubo la explosión de Cali Y mi casa quedó destruida Cali vive una hora amarga Estoy seguro Que detrás de esta catástrofe Están las manos del comunismo internacional Las fuerzas armadas No se dejarán en su empeño Hasta encontrar los verdaderos culpables De esta tragedia Paz, justicia y libertad Entonces nos fuimos a vivir Al centenario A la casa de mi abuela Y resultó que al frente Vivía Carlos Mayolo Entonces nos conocimos por una explosión Y el día que nos conocimos Le prendimos candela A la loma de las tres cruces Entonces nos conocí por una explosión Y por un incendio Ser irresponsable No querer ir al colegio Es que a mi me enseñaron muy mal todo A mi me enseñaron a amar Yo soy Una persona más enferma del mundo Pero también la más inteligente Nunca le he hecho mal ahí Fuera de los profesores Entre mis recuerdos Está que a Mayolo Lo echaron de fermas Una de las razones Fue porque la mamá salía A lavar el carro En shorts Que todos los alumnos del colegio Que estaba ahí a media cuadra La veían en el shorts Entonces que era muy mal visto Y que era una señora separada Se me olvidó ya de esos cosas La bajante diablo La bajante diablo Yo estudié aquí Está en el colegio Simón Bolívar Claro, vos también estudiaste aquí Yo estudié aquí en el mal de hoy ¿Ahora estudiaste en el mal de hoy? Sí Aquí estudiaba Juan Pablo Cepero Pésima persona ¿Y el Team Camacho ¿Dónde estudiaba? No, 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 eso sí ¿No te acordás del Team Camacho? No, 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 aquí estudiaba también ¿Y de la Cadena Ramírez? Edgardo Oasi de la Cadena ¿De la Cadena Ramírez te acordás o no? Bueno, todo esto me hace sentir Que yo me hice aquí Yo me hice como Como no hay gama intelectual Pero en este pastico Leía Henry Miller En este pastico Leía Jean Paul Sartre De este colegio Me volaba para ser nadadista Nos reuníamos en un bar Del bar de Efraín Donde adquiríamos En ese tiempo La hierba maldita Que posteriormente Con la llegada del hipismo Se volvió bendita El presupuesto expresivo De la poesía nadadista Era la alucinación Y entre los contertulios Del bar de Efraín Veíamos como Mayolo Era precisamente El símbolo El ejemplo máximo De esa alucinación Merced a su delirio verbal Tanto por efecto Del alcohol De los alucinógenos Como en realidad De su propia conciencia Y de su propia imaginación O sea, yo había podido dormir allí Y tener un sueño Pero yo prefería irme a cine A ver otro sueño O sea, era intuitivo Sabía que existían otras cosas Que no tenían que ver con la razón La razón era dormir La razón era ser juicioso La razón era quedarme allí Esa era la verdadera razón Pero era más intuitivo Ir a cine Y corter otras cosas Para mí es como el El niño rebelde del colegio Que nunca Cambió su punto de vista Como el gordito malo Así loco Que siempre estaba haciendo cagadas Y que le fascinaba hacer cagadas Y que todavía la sigue haciendo A mí me importa un culo El estatus cubo Lo normal Yo de todos modos lo veo Como me parece Sí No sé cómo es No sé cómo es No sé cómo es El niño es un delirio Y el cerebro Se hizo para delirar Y el cerebro No le gusta pensar Y el niñito No quiere ir al colegio A aprender Él quiere seguir jugando Imaginando Que le quiten a uno la imaginación Y el juego Y la delicia De poder asociar lo que sea Como cuando uno era niño Es un pecado Hijo de puta Mayolo 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 Es Mayolo Es un dramaturgo Repentista Mayolo Es un tipo Que Que Digamos Se queda Dormido en una esquina Y de pronto Se levanta Y abre la boca Y dice algo Y es una vaina Una tía culegrera ¿Cómo así? Una señora culegrera Vallejo ¿Qué? Un poco muy aburrido Y muy marica ¿Sí? Pero la literatura Y los premios No importa Lo puede haber cualquiera Lo cualquiera Lo cualquiera es muy aburrido No es harto Es aburre Es mentiroso Es... 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 Pues la piel Está... Antes del corazón ¿No? La piel está por fuera del cerebro La sensación Es que te cojan la cabeza Para que dejes de pensar Lo que estás pensando O sea Que la sensación A veces No es que... No es que domines Sino que es más limpia Para entender el mundo Que la razón La razón la puede tener otro Pero la sensación No la puede tener Sino uno Yo me quedé con mi imaginación Mi imaginación Me ha sido tan bella Que nunca me ha producido lo del trabajo Que es que me dé pereza Yo hablaba de... De mis seguridades Y el que yo pongo la ropa aquí Y la pongo acá Y la doblo aquí No... Yo me cago En los pantalones ¿Me entiendes? Pues... Tengo que lavarlos Yo después de cagados Y... O sea Para mí la vida No es... No es... Todo lo que hay que hacer Sino precisamente Lo que no hay que hacer Y... No es... Ay... Cali no me gusta Cali 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 fue toda mi expresión Yo fui como... Una bailarina de Castelluelas de Cali yo le hice la vida alegre a Cali todas mis películas son sobre Cali Cali, el hedonismo, el mesticismo, el mestizaje la sombra, los árboles, el paisaje las carreteras, las montañas, lo verde, los negros la sinceridad, la pendejiña, ser bugueño comer madroño, comer chontaduro sentarse al lado del río no hacer nada, montar en bicicleta fresco tener independencia a ver a la demás gente Colombia es un cagadero de pájaros Colombia Colombia es un pais donde han habido mas muertos que Libros es un pais donde la gente nunca piensa en lo que los puede hacer felices sino que es un pais que nos pone a pensar en que no estas de acuerdo es un pais de dos vecinas bochincheras que la una odia la otra aqui entra este orina sentado y le tienen bronca porque deberia orinar parado este estado está cagado es porque renunciaron a venta a ese gran filósofo del siglo 19 que decía que el estado debe producir júbilo y debe producir felicidad y Miguel Antonio Carlos se negó a eso y por eso estamos tan cagados y por eso los gringos si tienen júbilo si tienen felicidad, si tienen lo todo y nosotros no tenemos sino pobreza chacleta franciscana limosna cagada y custodias escondidas porque se las roban yo soy un vicio yo soy un vicio voy a tomarme un trabajo porque yo no soy de ese mundo ¿no? ¿de que mundo es? yo nací cuando mi papá me daba antes de tener en una coctelera que me decían bebé me veo borracho porque yo veo el mundo normal y me veo... ¿qué merece? pues sí... me siento como una mata yo aprendí la vida con fiebre todo me gusta tomar trago porque tomar trago es como tener dos o tres grados de fiebre es tomar trago es darle entusiasmo a la enfermedad que es una puta vida aunque uno no tenga ninguna enfermedad y a mí la droga me enseña a gustarme a mí mismo vos me podés ahora escribir cualquier huevonada y te lo escribo dignamente te lo hago como es y todas mis indicaciones tengo la lucidez yo pues pongo la mano por mayolo en cualquier parte y me puta y me peleo cuando el problema pues es disciplinario del alcohol o de la marihuana o qué mierda a usted qué es lo que importa en qué mundo estamos viviendo cuando es que el problema es disciplinario y militar pues y no el talento y cuando se supone que estamos trabajando todos en una cosa que tiene que ver es con la creatividad a usted qué le importa usted puede salir meterse lo que se le dé la gana o hacer lo que se le dé la gana pero pues usted llega y produce cinco minutos interesantes es suficiente mis enemigos pues poco amigos más bien que enemigos pero alcanzo a darme cuenta quién es enemigo mío porque por más que me explique que me odia a mí me importa un culo ese niño loquito pero inteligente que uno siempre le va a tolerar cualquier cagada que eso se vuelve una tragedia también porque ya como todo el mundo le tolera todo pues nadie lo cuestiona nadie lo chusa seguro que sí hay mucha gente que lo chusa pero 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 él también es su misma disposición de bayuno de caleño de ser relajado de ser tranquilo de ser hedonista de disfrutar la vida de vivir el presente pues como que lo lo mantiene ahí en un punto si yo tuviera enemigos sería millonario como ellos pues yo creo que todos los que hemos sido amigos de mayor lo respetamos mucho y y sabemos que dar consejos y toda esa cosa eso no resulta en ningún bien sino que termina las amistades entonces uno no se mete con esas cosas y precisamente porque nosotros vivimos en los años sesentas y setentas el estilo de vida que uno escoge pues es el que uno escogió y no debía haber moralismo ni nada pero pues sí los excesos cuarto tiempo pueden durar también entre la muerte y yo hay una pequeña diferencia que es que ella no puede vivir y yo sí entonces ella me gana porque no quiere jugar conmigo yo le gano a ella porque le había podido hacer trampa con lo que a mí me ocurre para que la hijueputa dejaras de estar tan interesada en mí la muerte la muerte es un orgasmo la muerte es una falta de ortografía la muerte es igual que estar vivo a mí me importa un culo la muerte yo puedo estar muerto ya que me da lo mismo lo que sí quiero es que esta vida sea lo mejor posible y que la pase como en el cielo que no tenga que llegar a buscar algo mejor que aquí obtenga lo mejor no sé si los ricos obtendrán lo mejor aquí haciendo gaseosas o yo obtengo lo mejor pensando lo que adoro lo que quiero yo aprendí a sobrevivir de mis enfermedades cuando era niño y me salvé de la muerte yo oía que el médico decía que yo me podía morir ahora la muerte me debe a mí mucha vida mía no fue capaz de cogerme cuando podía engañarme ahora yo no es que le mame de gallo a la muerte sino que la muerte se está quedando sin puesto también Música ¿Por qué te estás velando? Siento una voz que me dice, agáchate No es que sea delirante Lo que pasa es que yo quiero las cosas a mi manera y la manera como me gustan las cosas es hermosa, no es fácil cualquiera no lo puede decir o va a entrar y está a mí en torno hay que hablar de este tipo de mierda yo sé si yo le he hecho con vos y le he hecho toda la noche a llegar y me agradezco mucho que me hagas abogado para y me hagas abogado le hechos me hagas abogado para mi que yo también me he hecho con vos y lo he hecho con vos y lo he hecho con vos que yo mi he hecho con vos